Es uno de los goleadores del campeonato, gran torneo, se viene un torneo clausura que representa un tremendo desafío para ustedes. ¿Cómo está Luis? Te saluda a Bruno Ginocchio, ¿cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Qué tal Bruno? ¿Qué tal Sergio? Buenas. Bien, la verdad bien, tranquilo, preparándonos para el partido duro que nos toca el fin de semana, pero todo bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo sientes que va a ser esta parte del campeonato para ustedes, a nivel colectivo y sobre todo a nivel individual? Porque en esta primera parte del año, a nivel personal, te ha ido bien Luis. La verdad siento que va a ser como el primer torneo, va a ser muy duro, creo que el primer torneo fue muy complicado, o sea, no fue muy bien, es verdad, pero creo que fue muy complicado. El equipo que competíamos fue muy difícil, tanto de local como de visita, creo que ahora nos toca un duro rival que es Atlético Grau, si bien es cierto, hemos empezado con un traspierno, con Sporting Cristal, otro duro rival, pero creo que lo más lindo del fútbol es de que te da revancha y nada más lindo que el fin de semana tenemos una revancha. Así es Luis, vimos el partido frente a Cristal, un partido que en un momento lo estaban perdiendo y de manera fea, 3 a 0, y finalmente casi, casi lo empatan, hay que decirlo, porque tuvieron contra las cuerdas a Cristal. Pero al margen de esta derrota en un partido bastante peleado, yo te quería preguntar por el tema anímico del grupo, porque lo hemos dicho en varias oportunidades, Huancayo es un equipo humilde, que de repente no tiene un plantel muy amplio a comparación de Cristal y de mismo Melgar, pero fue un Huancayo que hasta la última fecha y hasta el último minuto tuvo posibilidades de ganar en la apertura. Eso de estar tan cerca Luis y finalmente no lograr el objetivo en el tema anímico, ¿cómo cayó en el grupo? La verdad, anímicamente el equipo viene bien, yo siento que el grupo se viene trabajando mucho más de lo que se trabajaba a inicio de la pretemporada, creo que ahora tenemos que corregir muchos errores, ya que por dichos errores no se pudo concretar el torneo, si bien es cierto Melgar se quedó con el campeonato, quédese sin sabor, es verdad, pero como te repito, creo que tenemos otro torneo, una linda revancha, creo que hemos demostrado que podemos lograr grandes cosas, somos un grupo humilde, como lo dices tú, que partido a partido va a ir demostrándolo, como lo mostró en el primer torneo. Luis, ¿dónde crees que se les escapa la apertura? Una pregunta. La verdad, son muchos resultados que los teníamos arriba y al último, si vamos a hablar de partidos, tenemos el de Vallejo, nos empata al minuto 94, tenemos el de Binacional, que nos gana al minuto 95, tenemos el de Ayacucho, que nos invalidan un gol legítimo, o sea, son varios factores, pero lejos de eso, yo creo que el fútbol es así, no se gana, se pierde y se empata, uno nunca sabe cuál punto es el que te va a faltar para el fin del torneo, y mira, nos terminamos quedando a tan solo un punto del torneo. Pero bueno, es una historia, yo lo tomo como una enseñanza, una experiencia que queda, y nada, hay que tratar de aprovechar, hay que corregir errores que tuvimos el fin de semana, que Grau también viene a plantear las buenas cosas que viene mostrando, creo que enfrentamos un duro rival y hay que pensar más que todo en este torneo ya. Claro, porque en el partido con Grau de la apertura fue un compromiso muy peleado, muy disputado, y que usted lo gana en el tiempo adicional 4 a 3, fue con esas características, ¿verdad? Sí, sí, el partido fue en Piura, en el calor, fue un partido muy duro, sabemos la clase de jugadores que tiene Grau, el plantel que tiene ahora se reforzó, también lo sabemos, por eso el grupo se viene trabajando de la mejor manera, creo que el grupo no lo noto yo sentido, creo que anímicamente estamos bien, si bien es cierto tuvimos una derrota el fin de semana, pero creo que hay que darle vuelta a la página, y eso es lo que está haciendo el grupo, no trabajándose de la mejor manera para tratar de sacar un buen resultado el fin de semana. Y más aún con la continuidad del profe Decio, porque en algún momento en la parte final del torneo de apertura, hubo algunos percances de por medio, ¿no? Siempre es bueno para destacar cuando la cabeza se mantiene hasta el final de un proyecto. Sí, es verdad lo que tú dices, era una incertidumbre total, no sabíamos si el profe se quedaba, se iba, la verdad no lo sabíamos, pero mira, el grupo feliz por la continuidad de él, porque todos confían en él y él confía en nosotros, ¿no? Creo que somos un grupo muy unido, que propone tanto de local como de visita, y nada, hay que tratar de aprovechar este partido para darle vuelta a la página de la derrota el fin de semana. De hecho, algo muy cierto, Luis, ahorita que mencionabas, ¿no? Nosotros jugamos tanto igual de local como de visitante, y eso se vio graficado en la primera parte del año, ¿no? Donde de los 40 puntos que logran en la apertura, 20 los cogen fuera de casa, en calidad de visitante. Sin embargo, primero los equipos tienen que hacerse fuerte en casa. El día sábado no está permitido el empate frente a Grau, creo que lo tienen claro. La verdad, lo tenemos claro, pero este fútbol no se puede empatar, se puede perder y se puede ganar. Pero nuestra mentalidad es ganar, el fin de semana tenemos un duro rival, pero nosotros con la mentalidad en ganar, en que los puntos se queden en casa... ¿Qué te preocupa más de Grau? La verdad, me preocupa todo su equipo, porque tiene un buen equipo, mira el partido que le hizo Alianza Lima, y si bien es cierto, si vemos estadística, Grau saca mejor el resultado de la visita. Sí, es verdad, y en el personal, ¿tú cómo lo tomas? Porque tú eres de la zona, ¿no? Tú eres de la región Grau, Luis, ¿verdad? Sí, sí, yo soy de Piura, estoy en ese club. Yo también soy pirano. Sí, soy pirano, lo tomo con mucha calma, ¿no? Creo que enfocado, muy enfocado en lo que quiere el profe para el fin de semana, ¿no? Creo que junto a todos mis compañeros, si estamos concentrados y podemos hacer las cosas bien, creo que vamos a estar cerca de obtener los tres puntos. Luis, la última de mi parte, porque sé que también quiero hacerte una consulta adicional. El hinche Huancayo, que te está viendo en este momento, ¿qué le dirías? ¿Qué puede esperar del equipo de los futbolísticos, sobre todo con resultados, para el clausura, para el objetivo final, a fin de esta temporada? La verdad que vamos a hacer que esté tranquilo, que el equipo va a seguir mostrándose de la mejor manera, preparándose de la mejor manera para seguir peleando arriba. Creo que hemos venido demostrando a inicio de temporada que tenemos un gran equipo y de qué estamos hechos, ¿no? Creo que hemos peleado hasta el último, por obtener el primer torneo, pero ahora no se dio y el fútbol te da revanches. Creo que vamos a pelear hasta el final en este torneo que queda. Luis, si conversábamos en enero de este año y te decía, Luis, para el mes de julio, casi agosto, vas a estar de goleador del campeonato, ¿te la creías o no? La verdad, varios me hacen esa pregunta, ¿no? Pero yo la verdad, como te digo y siempre respondo, es de que uno se trabaja para que siempre te vaya bien, ¿no? Y mira, gracias a Dios, este año estoy entre los goleadores del torneo y creo que para eso uno se prepara, ¿no? Día a día, se esfuerza, al máximo, se trabaja para que los resultados se den. Y ese es el fruto del trabajo que uno da día a día en cada entrenamiento. No me queda ninguna duda que es su mejor momento en su carrera profesional. ¿Digo mucho en decir eso o estoy un poco en otra línea? No, no, es verdad, es verdad. ¿Tu mejor momento? Dios, gracias, este año es uno de los mejores, con mejores números en la Liga 1. Así es. Tremendo reloj también, está bien todo en la Liga de Luis Benítez. Así que... Te voy a llamar luego, te voy a llamar para que se lo apreces en algún momento, Luis. No, no, no. Ahí debía la llamada, por si acaso, te aviso. Con eso, te cuyo. Una broma, Luis. Están bien las cosas y nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto para que los personas lo vayan muy bien. Están bien las cositas por ahí. Un abrazo. Un abrazo, Luisito. Un abrazo, Luis. Éxito, bendiciones por casa. Tremendo.